La cabeza menea, está pasando todo por acá y empiezan a mirar Camínate con el flow que te viene improvisar Yeah, detonando pa' que vea Camínate flow que no corre o vuela Haga pela flow que la pena suela Yeah, yeah Ja, ja, ja Yeah, yeah, yeah Gracias Gracias Un aplauso, un aplauso Adiós, adiós Adiós